Visita Alteso de San Cristóbal, Villarino de los Aires, Salamanca. En las últimas entradas del blog, estamos trayendo lugares de los que ya hablamos en Iberia Mágica, pero que aún no habíamos visitado. Hoy continuamos por la comarca de la Ribera, también conocida como Arribes del Duero, para hablar de la visita que hicimos hace dos semanas Alteso de San Cristóbal, en Villarino de los Aires, población de la que no hace mucho mencionamos nuestra hipótesis de vinculación con el teónimo Ayrón. Nos encontramos ante un alto con vistas al río Tormes, ya muy cercano a su desembocadura en el río Duero. Según se cree, en este alto pudo existir también un castro betón, aunque falta una excavación arqueológica que verifique si verdaderamente es cierta o no dicha afirmación. Lo que sí es evidente es la existencia de una serie de pruebas en forma de cazoletas, algunas de posible creación natural, pero otras que parecen de factura humana, una piedra caballera o bolo granítico, con cazoletas en su parte superior, y una roca conocida como la Peña del Pendón, en la que existe lo que parece un asiento ritual estilo al de otras peñas sacras, además de distintas cazoletas. La contemplación del entorno circundante es impactante, con la visión del profundo valle del río Tormes en Las Arribes. Como mencionamos en su momento, el cerro fue cristianizado con la ermita de San Cristóbal, la cual se levantó no hace muchos años sobre los restos de la antigua. Todos los años se celebra una romería desde el pueblo Alteso de San Cristóbal, con lo que continúa la vinculación de los actuales habitantes de la zona, en concreto de Villarino, con este antiguo monte sagrado. Fuente, cartel explicativo, denominado Santuario Rupestre, esta formación de roca granítica ofrece dos interpretaciones paralelas no excluyentes, procedentes una de la geología y otra de la arqueología. En primer lugar podemos considerar que estas caprichosas formaciones graníticas son resultado de la alteración que el agua y el viento producen en la roca, descomponiendo el granito, abriendo oquedades, fragmentando la roca, etc., generando todo un sinfín de modulaciones de gran espectacularidad. Sin embargo, no es posible asegurar a ciencia cierta que algunas de estas formas no respondan a acciones producidas por el hombre, o que determinadas cazoletas o piedras caballeras no hayan sido utilizadas por los antiguos habitantes de esta región en sus rituales, otorgándoles poderes sobrenaturales. Peña del Pendón, los procesos físicos y químicos de erosión destruyen los grandes bloques de roca a partir de sus grietas o diaclasas, formando bloques menores que en ocasiones se asientan sobre otras rocas de forma inestable, denominados piedras caballeras. Cuando éstas caen forman bolos, grandes piedras esféricas o redondeadas. Estas piedras caballeras pudieron estar consagradas en época prehistórica a la adivinación, utilizadas como oráculo según el número de oscilaciones u otras circunstancias extraídas del movimiento de éstas. Sobre la peña del Pendón es posible observar la existencia de una depresión, pan, producida por la acumulación continuada de agua de lluvia. Es posible que desde este lugar elevado, sitial o trono, se dirigiera algún tipo de sistema de culto. Cazoletas, acanaladuras y fragmentaciones, estas pequeñas oquedades se forman a causa tanto de las retenciones de agua en las irregularidades de la roca, pilas, como por el escurrido o concentración de humedad en las paredes verticales, tafonis, asociándose en ocasiones canales de desagüe o acanaladuras denominado rigen. Estas oquedades, denominadas vulgarmente cazoletas, podían ser utilizadas para recibir la sangre de los animales sacrificados, permitiendo su trasvase de unas a otras por medio de pequeñas acanaladuras.